Partido Se da la partida de Clásico América Grupo 2 Año 2012 Inmediatamente Sarkozy Sale a tomar la punta Segundo se ubica Gugchain En el tercer puesto muy cerca doble Eagle Cuarta marca Cheicali En el quinto lugar ganando terreno Balotage, luego ha quedado al lado Más atrás Akan Recorren los primeros 300 metros Sarkozy con ligera ventaja En el segundo lugar Gugchain En el tercer puesto doble Eagle En el cuarto lugar Balotage En el quinto puesto Cheicali Y luego lo hace al lado Faltando 300 para la meta En la punta marcha Sarkozy A cabeza lo hace por dentro Gugchain Último 150 Sarkozy, Gugchain Balotage encima Último 150, Gugchain por dentro Entra a dominar Gugchain ha sacado cuerpo y medio Gugchain primero Tiene la meta Segunda en línea Balotage Junto con Sarkozy Revolado Más atrás finaliza En línea Gugchain Junto Lo pecado Golem Sarkozy